Inolvidable noche se vivió este sábado en el auditorio de las fiestas de octubre con la presentación muy esperada de la cantante Dana Paola, quien hizo una pausa a su gira internacional Éxtasis para presentarse en el tradicional festival frente al público tapatío. A las 21 horas arrancó el espectáculo con temas como Mía, Valientes, Mala Fama y Cachito. Ya avanzada la noche, Dana solicitó un poco de alcohol ya que se había lastimado una pierna, pero aclaró que todo se encontraba bajo control y mientras llegaba la asistencia médica, estuvo interactuando con sus seguidores leyendo carteles y pancartas. Entre sus fans, algunos le solicitaron una firma en el cuerpo para, posteriormente, realizarse un tatuaje de su rúbrica, acciones a las que la cantante respondió, gracias por su amor y toda su energía. Mientras se alistaba para continuar con el show, el público observaba un audiovisual en donde Dana habla acerca de la importancia de cuidar la salud mental. El amor comienza con el amor propio. Si quieres que alguien te ame, ámate a ti mismo. El amor no duele, duele todo lo que confundimos con él. Así que, si te pegó lo que dije, ahí no es, bebé. Consejos de la joven intérprete a sus seguidores en las fiestas de octubre. Para Entre Nota y Nota, Nelly Chávez García.